Hay una encuesta realizada por el Laboratorio de Encuestas y Análisis Social, LEAS, de la Universidad de Adolfo Ibañez y Feedback, en 2021, que arrojó que solo el 46% de los chilenos prefería la democracia a otra forma de gobierno. En la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, el 49% dijo que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, solo el 49%. ¿Seguirán los ciudadanos, ya fracasadas todas las otras opciones posibles, confiando en la democracia? ¿Optarán por las alternativas que les ofrezcan los políticos, las élites, ya sea la élite frenteamplista o la derechista? ¿Buscarán una salida autoritaria, como ya se vislumbran en esas encuestas? En definitiva, lo que nos estamos jugando ya no es una alternativa de gobierno, sino la vigencia del régimen democrático. Es posible que a muchos esta pregunta ni siquiera importe. Y si eso es así, significa que el camino hacia ese momento ya se inició.